Según estadística de la Secretaría de Salud en Zacatecas, se registra un aumento del consumo de alcohol en mujeres en los últimos 10 años. Sin embargo, poco a poco acuden a recibir ayuda debido a la estigmatización que hace la sociedad en torno al consumo de bebidas alcohólicas. Así lo informó Iván Torres Cuevas, jefe del Departamento de Adicciones. Las cuestiones particulares de la mujer, que son fisiológicas, hormonales y psicológicas y mentales diferentes al sexo masculino y que condicionan un patrón de consumo diferente. Y también hacer sensibilización y conciencia sobre el aumento que se ha visto en los últimos 10 años, por así decirlo, sobre el consumo de alcohol en mujeres con el aspecto de socialización, efectivamente de convivencia, pero también ya en muchos casos de consumo excesivo, con las repercusiones físicas, sociales y de seguridad en las que también se puede exponer la mujer al consumir exceso de consumo de alcohol. No tengo el porcentaje, pero sí podemos hablar de cantidad neta de personas. Hablamos de que en el 2021, por ejemplo, habían acudido cerca de 130 personas, 130 mujeres a solicitar servicios de consumo de alcohol. Y en el 2022 lo cerramos con 150 mujeres que solicitaron servicio. Esto es una representativa, es una cantidad representativa. Si lo sentamos son 20 mujeres más, sin embargo, son las que se atreven a solicitar servicio. ¿Por qué? Porque hay estudios que mencionan por la carga social de que la mujer no puede consumir en exceso, de que está mal visto, de que es madre, etcétera. Esa carga social que malamente las estigmatiza, las señala, pues no se les permite tener acceso a estos servicios. ¿Por qué? Porque también sabemos, ah, es alcohólica y la tacha o la señalización por tener un problema en el consumo de alcohol y esos malos conceptos, pues hace que la mujer se quede el problema para sí misma y que lo afronte muchas veces aislada y sola y solo hace que se agrave el problema. A través de la Secretaría de Salud se ofrece la atención integral a quienes presentan alguna adicción que deteriore su salud, tales como las UNEMES, centros de salud mental, así como campañas de sensibilización difundidas por todos los medios. En la Secretaría de Salud, ya con la fusión que tenemos de salud mental y adicciones, afortunadamente, que ya se ha llevado a cabo, tenemos nueve unidades que son UNEMES, unidades de especialidades médicas, dos de salud mental, unas en Zacatecas y Cifranillo, que también ya tiene esta problemática, y siete que son UNEMES CAPAS. También tenemos un centro especializado en tratamiento residencial que se internan por tres a seis meses y en el caso de las mujeres también tenemos acciones preventivas, un programa permanente de prevención de sensibilización, una campaña en redes sociales con los efectos nocivos del alcohol, con lo que ganamos con mercadotecnia positiva para lo que ganamos al no consumir alcohol o por lo menos no consumirlo en exceso. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.